y extremadamente móviles. Esas virtudes se convirtieron en los rasgos característicos de Volvo. Cuando terminó la guerra quedó claro que los consumidores pronto necesitarían coches. En otoño de 1944, Volvo celebró una exposición en el Real Club de Tenis de Estocolmo para exhibir toda su línea de productos. Casi todo el interés se centró en su nuevo modelo, el PV444. Todos los días se rifaba un coche, lo que provocó una afluencia de público de más de 150.000 personas que querían contemplar o ganar el nuevo coche. Sus muchas innovaciones en materia de seguridad incluían cristales de seguridad laminados y otros rasgos únicos como el salpicadero acolchado y el visor solar. Además constaba de lo que se denominó una estructura de seguridad que creaba zonas de choque que absorbían los impactos de los golpes y protegían a los pasajeros, incluso en caso de vuelta de campana. Se esperaba que el PV444 se convirtiese en el coche del pueblo sueco igual que el Volkswagen en Alemania, el Citroën 2 caballos en Francia o el Morris Minor en Gran Bretaña. Sería sencillo, funcional y económico. Pero los principales proveedores de acero y planchas metálicas de Volvo en Europa del Este, Polonia, Hungría y Checoslovaquia, habían quedado detrás del telón de acero. Alemania estaba dividida en dos. La industria del carbón y el acero del SAR estaban en ruinas y tardaría años en recuperarse. Todo ello retrasó el lanzamiento del PV444. Mientras se reconstruían las fábricas de Europa, Volvo empleó sus escasos recursos para fabricar motores de avión, camiones, autobuses y tractores. Al final, los altos hornos reanudaron la producción y se pudo lanzar oficialmente el PV444. En 1947, casi dos años y medio después de la exposición del prototipo, el equipo de gestión de Volvo pudo abastecer la creciente demanda de su nuevo e innovador modelo. La demanda, suspendida durante los seis años de la guerra, se había incrementado tanto en toda Escandinavia que algunos clientes estaban dispuestos a esperar dos años para hacerse con un vehículo. Antes de comenzar la producción ya se habían vendido 10.000 unidades. Los ingenieros de Volvo habían aprovechado el retraso para refinar el diseño y copiar muchos de los últimos detalles interiores de los modelos estadounidenses. Por primera vez en la historia de la empresa, la producción de automóviles superó a la de los camiones. Este modelo y su sucesor, el PV444, dieron origen a la reputación de la empresa como fabricante de coches resistentes y duradero. El éxito garantizó a Volvo un lugar en el lucrativo negocio de la exportación de coches. En 1955 se exportaron los primeros Volvo a Estados Unidos, pero necesitaron unos retoques cosméticos para venderse. En 1957 se exportaba un modelo con características no disponibles en Suecia. Tenía un tubo de escape más sofisticado, combinaciones de color especiales, visor solar exterior y luz en el lado del conductor. Ese año Volvo fabricó 57.000 coches y vendió más de la mitad en el extranjero, entre ellos más de 10.000 en Estados Unidos. El Volvo se convirtió en el segundo coche más importado de California. Era un coche especialmente popular entre la gente que rechazaba la aparente incapacidad de la industria automovilística norteamericana para fabricar coches que durasen más de 3 a 5 años. Un estudio independiente realizado en los años 60 mostraba que los Volvo duraban una media de 13 años y medio. En 1956, cuando la empresa ya había logrado el éxito tan largamente ansiado, Assar Gabrielson se jubiló como presidente. Pero antes se aseguró de dejar en marcha un proyecto que garantizase el futuro de la empresa. La serie Amazon 120. Tenía un aspecto nuevo y disponía de un rasgo que cambiaría el mundo del automóvil. Cinturones de seguridad de 3 puntos como equipamiento estándar. Inventado por un ingeniero de Volvo, Niels Bolin, el cinturón de seguridad de 3 puntos está considerado como una de las innovaciones en materia de seguridad más importantes de la historia del automóvil. Volvo se tomaba muy en serio la seguridad y la reducción de los daños en caso de accidente. Pero los fabricantes de coches estadounidenses pensaban que la seguridad no vendía. En Estados Unidos, en los años 60, el defensor del consumidor, Ralph Nader, lanzó una campaña contra los fabricantes de coches estadounidenses, acusándoles de ignorar la seguridad. Los Volvo empezaron a ganar cada vez más adeptos entre el público norteamericano, al que preocupaba cada vez más la seguridad. Volvo había vendido más de 50.000 coches en Estados Unidos, que se había convertido en su mercado más importante. En todo el mundo se consideraba que los Volvo estaban mejor fabricados, eran más seguros y se diseñaban para que durasen más tiempo. Esta imagen se había fraguado en la fábrica. Volvo continuó creciendo a lo largo de los años 60 bajo la égida de su presidente, Gunnar Engelau, que se aseguró de que se mantuviesen los rigurosos niveles de calidad de la empresa. Cuando se incrementaron las ventas, Volvo empezó a considerar la idea de fabricar un coche deportivo. Ya lo habían intentado antes una vez y habían fracasado, pero Engelau pensó que era el momento de volver a probar suerte. Un deportivo de éxito le ayudaría a aumentar las exportaciones. Volvo se fijó en los diseñadores de las grandes empresas italianas, Viñale y Guia, pero acabó seleccionando el concepto ideado por un joven diseñador de barcos, que además era hijo de uno de sus ejecutivos. En Inglaterra, Jaguar había causado gran sensación con su nuevo modelo XKE y Volvo esperaba que su nueva propuesta atraquese al mismo tipo de clientes adinerados. Volvo no tenía capacidad para fabricar ese coche de baja altura y contrató a una empresa de Escocia para que lo montase allí. El P-1800 fue bien acogido por su elegante diseño, pero recibió críticas tibias por su rendimiento. Se benefició de un gran empuje publicitario cuando los responsables de la serie El Santo lo escogieron por delante del Jaguar para que lo condujese su protagonista, Roger Moore. El actor se enamoró del coche y afirmó que cuando se lo enseñaron en una foto, le dio un vuelco el corazón. Como todos los Volvos, resultó muy duradero. Este tiene más de 1,6 millones de kilómetros. Aunque el Amazon se estaba vendiendo bien, en 1967 llegó el momento de fabricar otro modelo, la serie de berlinas 140. En 1970, el último Amazon salió de la fábrica. Se habían vendido más de 667.000 unidades. Los estadounidenses habían empezado a compartir la preocupación por la seguridad de Volvo. Todos los fabricantes estaban obligados a desarrollar sistemas para mejorar las posibilidades de supervivencia en caso de accidente. Los legisladores norteamericanos aprobaron leyes y normativas que obligaron a los fabricantes de coches a actuar en consecuencia. Pero Volvo ya estaba lista. Su nueva serie 140 tenía todavía más componentes de seguridad que el Amazon. Los volvos 140 llevaban asientos para niño mirando hacia detrás. Columnas de dirección colapsables y protección lateral contra colisiones. A la vez que mejoraban los elementos de seguridad, los ingenieros estaban desarrollando una sustituta para la serie 140, la serie 240. A la vez que mejoraban los elementos de seguridad, A la vez que mejoraban los elementos de seguridad,